Gente antes de arrancar quería pedirles por favor que si no me siguen en mi canal personal vayan a suscribirse y activar la campanita para no perderse de nada Está en la descripción y en el comentario fijado Voy a tratar de hacerlo más activo el canal, de subir más contenido de verdad Si no me siguen vayan a seguirme porque subo contenido especial, distinto a las reacciones Hay un par de reacciones pero distinto, vlogs, unboxings, un montón de contenido, mail, un montón Desde un punto más personal y más humorístico mío Así que es distinto, es muy distinto Pero de verdad se los recomiendo por favor si no me siguen vayan a seguirme para apoyarme a mi Y porque si realmente les gusta el contenido les va a encantar ese canal Así que bueno se los dejo en la descripción y en el comentario fijado Vayan a suscribirse para no perderse nada y activen la campanita y vean los videos, importante ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo anda? ¿Cómo se encuentra el hermosísimo día de hoy? Hoy estamos en un video especial porque bueno, si hay un desastre atrás en mi cama Pero bueno es que no tengo tiempo para ordenarlo, literalmente en unos minutos tengo clase Y viene lo que estoy haciendo por ustedes No, no, mentira, mentira, pero en serio tengo clase en un ratito, literalmente en unos minutos Y dije ok, no llego a acomodar, tengo que grabar el video para subirlo Porque tengo clase hasta las 11 de la noche así que no llegaba a grabarlo Y dije bueno, ¿cómo no? Y si era un video especial, no era un video normal Era un video especial para reírnos, especial me refiero que es humor Para reírnos que realmente lo vamos a pasar muy bien Y si, como ya vieron en el título y ya saben de que es El doblado Chile vs Venezuela Este video que estaba esperando, que todos estábamos esperando Realmente lo pedían Así que bueno, hoy lo tenemos acá Y antes de arrancar, como siempre gente, si no me siguen las redes sociales Vayan a seguirme que para mi es muy importante Están todas abajo en la descripción Y si no están suscritos, suscríbanse para no perderse de nada Así que bueno, ahora sí, pasamos a ver el videíto De Chile vs Venezuela del doblado Por supuesto yo ya le doy like Y como vieron me desuscribió, me desuscribió En el anterior video lo mostré Gente, es que yo... Bueno, me estuvieron comentando igual Igual, por suerte me siento más tranquilo Que le pasa a todos o a una gran mayoría Así que me quedo más tranquilo Que no es un problema de YouTube mío Sino que es como más a nivel global Así que me quedo un poco más tranquilo, digamos Pero bueno, vamos a ver el video 3, 2, 1, no me alargo más Clasificator es Qatar 20-22 Chile vs Venezuela Ah, Brasil Para esto pasó de verdad O lo agregó en la mosca Falcí es muy real, ¿no? Sí Toda la ecuación me encanta Bolivia le gana a Paraguay Argentina le gana a Perú Brasil, Uruguay Nosotros no perdemos Llegamos al Mundial ¡Vamos, calculadora! ¡He empezado! Este se parece a Tuco Salamanca Grítele eso ¡Leo! ¡Te pareces a Tuco Salamanca! ¡Bolsa! ¿Y qué mierda significa eso? ¡Uh! Pase de pechito Pase de pechito Ya, Capi no le caché ni una guan What the fuck is this? No le caché una guan Dijo Rey León No lo vea con el Rey León ¿Me entendí? ¡Mía! ¡Oh, casi! Chamo, ¿te sabes jugar al fútbol? Sí, sí ¡Muérate, quedaste pegado! ¡No, que estaba renderizando nomás! Estaba renderizando Profe, ¿puedo ir al baño? No ¡Puede, vienes a mí! ¡Le pido una cabecita! ¡Woooh! ¡Fuele! ¡Cuidado! ¡Fuele! ¡Fuele, lo pide que tirara! ¡Mamá! ¡Fuele, Café! Tranquilito, ya viene el papá vaca Ya Carajo, ¿cuánto queda? ¡Qué chévere el gringo, chamo! ¡No, no, mijito! ¡Yo! ¡Yo quiero mojito! ¡Yo quiero tomar! ¡Mujito! Estaba esperando a eso Estaba esperando al que Vidal Diga algo relacionado al tomar Al beber Estaba esperando algo así Pero no esperó a Mojito ¡El gringo, chamo! ¡No, no, mijito! ¡Yo! ¡Yo quiero mojito! ¡Yo quiero tomar! ¡No, Arturo! Dijo mijito ¡Mire, chamo, lo que hacemos! ¡No! ¡No me detendí! ¡Uy, de nuevo, de cabecita! ¡Guau! ¡Oh, Dios! ¡Oh Dios! ¡No! ¡Ay, muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Niño perdido! ¡No! ¡Estoy coming! ¡No! ¡Eres la nueva maravilla! ¡Bueno amigo! ¿Hoy estaba adelantado el gringo? ¡No Alexis! Se tiraba abajo a su propio equipo porque era una estrella él ¿Hoy estaba adelantado el gringo? ¡No Alexis! ¡Vamos al mundial! ¡Lo juro por mi madre! ¿Que entre nuestra alma secreta ahora? ¡Soy el héroe que necesitan! ¡No! ¿Quién eres Pana? ¡Soy Panamán! ¡Panamán! ¡Para Panamán! ¡Voy! ¡Carajo! ¡Sácase Panahuevo! ¡Lo dejamos hasta Quiño! ¡Panahuevo! ¡Panamán dice que la mojas! ¡La camiseta! ¡Later Kit! ¡Tá bien! ¿Me puedes conseguir una foto con el Brereton porfa? ¡Arturito! ¡Tú te acercas al Brereton! ¡Qué fuerte! ¡Déjame tocarte! ¡Dongari! ¿Le puedes pedir al Ben que... ¡Sale carajo! ¿Qué se siente hacer el compañero de Brereton que marcó hoy el gol de Chile? ¡Bien! O sea... ¡Y era él el que había marcado el gol! ¡También! 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 ¿Por qué es tan atractivo? ¡Ven! ¡Eh! ¡No! ¡You win! ¡Claro! ¡Muy bueno! ¡Ew! Uy! ¿Por qué se me pasan rapidísimo? Realmente es algo que no entiendo Porque son buenos y son cortos Son muy cortos pero son muy buenos Y como siempre ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien hecho! Así que bueno gente ¡Ay Dios! Hasta acá el video de hoy Ustedes vieron que me suscribí Así que... Nada Ya saben si YouTube me desuscribe la próxima No, no, no es mi culpa Así que nada gente Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado tanto como a mí Nada, muy bueno Como siempre el doblado se las curras Se la pasa espectacular Así que bueno, nada gente Si no están suscritos al canal Suscribanse a la campanita Si les gustó el video me pueden apoyar con un gran like Y compartiéndolo con sus amigos Así que nada gente Ahora sí me despido Cuídense, nos vemos en el próximo video Bye bye